¿Sabes qué hacer si te toca un jefe malo? Existen para mí dos caminos. Uno, no haces nada, te quedas callado, lo sufres y lo hablas en los pasillos. O, tomas el camino valiente, te sientas con él y lo lideras. Realmente le haces ver de manera positiva cuáles son las cosas de mejora que pueden, de alguna manera, potencializar la relación. Lo más seguro es que te escuche. Oye, ¿qué tal si se molesta? De todas maneras, lo estás sufriendo. ¿Qué prefieres? ¿Tomar acción o quedarte sin hacer nada y seguir sufriendo? La historia de Spider-Man. Cuando Stan Lee lo cuenta en una historia muy coloquial y en una entrevista que le hacen, él dice que crea a este superhéroe joven de araña super cool. Lleguense a los presentes auditores y le dicen que va a ser un fracaso, que a nadie le gustan las arañas y menos los adolescentes. Así que lo que hace es, va y lo publica en una revista, si no me equivoco. De ahí, ¿qué pasa? Éxito total. Entonces llegan sus editores y le dicen, wow, vamos a hacer Spider-Man. ¿Cuál es la moraleja de esta historia? La moraleja es que nadie te diga si tu idea de negocio es buena o mala. El único que te lo puede decir es el cliente. Así que sal, testea tu producto, pregunta, ajusta y atrévete. ¿Sabes que no tienes que ser un líder para ser exitoso? No, no tienes que serlo. Blue, ¿no? Sí. Lo importante es que tienes que ser un buen arquitecto de equipos. Básicamente tienes que reclutar bien, retener a tu equipo y desarrollarlo. Uno de los pecados más grandes de todo el mundo es que creemos que hacemos muchísimo y que por eso nos merecemos las cosas. No se trata de qué tanto haces o qué tan rápido lo haces. Se trata de qué tan bien direccionado está lo que haces. No sirve de nada correr 42 kilómetros si no sigues la ruta del maratón. Si no, no cuentas. Y que parte de a donde quieres llegar, pon un buen propósito y hazlo. ¿Sabes que en la pandemia estás trabajando más que nunca? Déjame te presento cinco aplicaciones que te van a ayudar a ser mucho más productivo. Boosted, una aplicación que te ayuda a la productividad y tiene un tracker de tiempo. Focus to do. Forest, esta está interesante, chécala. Habit Now, esta va a trabajar con tus hábitos y tu lista de tareas. Y la última, tareas de Google. El tiempo es un recurso importante, aprovéchalo, atrévete.